Uy, papalindo, atención, esto está interesante. ¿Salió publicidad? Si salió publicidad nativa, véala. Si no, ya les voy a enviar publicidad, ¿no? Porque a veces se tiene. ¿Ok? Oiga, interesante esta entrevista y lo que revela particularmente en torno a la vicepresidenta. Cuando le consultan si es que esto fue un error o no, o si es que el presidente de la república tiene que responder o al menos aclarar el hecho. Le hacen una entrevista en el portal Primicias al señor Roberto Izurieta. Ahí nos vamos aprendiendo un poco los nombres. Sobre la situación que vive el país con la vicepresidenta, ¿no? El secretario de comunicación, Roberto Izurieta, revela los motivos por los cuales se produjeron el distanciamiento entre Novoa y la vicepresidente, Verónica Abad. Habla de, al menos, tres declaraciones hechas por Abad a las que calificó de nocivas. Ya que no respondían al pensamiento de campaña del señor Novoa. Y Izurieta, quien fue embajador de Ecuador en Chile hasta noviembre del 2023, sostuvo que están buscando a un vocero para la presidencia y que, mientras tanto, él asumirá esa función. Además, el secretario de comunicación aseguró que su trabajo no será dar primicias y que la fecha y los temas de consulta popular se los dará a conocer oportunamente. Pero, ¿qué pasó con Abad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y le preguntaron, ahí está el reportero, ¿cómo generar credibilidad si, por un lado, niegan una ruptura y por el otro lado la mandan a Tel Aviv es bastante común, bueno esto está en un video lo vamos a escuchar mejor en el video porque ahí tengo otras cosas que comentar sobre esto mejor veamos el video mejor veamos precisamente lo del secretario de comunicación ...entre el presidente y la vicepresidenta en la mañana y lo hace usted y por la tarde le mandan a la vicepresidenta a Tel Aviv en la cual se evidencia que hay un resquebrajamiento en sus relaciones yo creo yo tengo es bastante común que cuando la gente tiene una premisa una idea preconcebida la realidad solo tiene sentido si calza a esa idea preconcebida y esa es la impresión que yo tengo del análisis yo tengo otro análisis que son los hechos durante la campaña la candidata a la vicepresidencia dijo tres cosas que no correspondían al pensamiento de la campaña de Daniel Novoa prefiero no entrar en detalles porque no es mi objetivo ¿qué pasó? de los tres temas ¿cuáles son los tres temas? equidad de género violencia de género y salario de las mujeres que trabajan y tienen hijos son tres temas en mi opinión el primero no lo escuché son tres temas equidad de género violencia de género y si las mujeres que trabajan y tienen hijos deben tener un salario similar al de los hombres dijo que no porque gastaban tiempo en sus hijos y por lo tanto era justo que ganen menos son tres cosas de fondo son tres temas de fondo entonces estamos viendo en un tema cosas que estamos viendo como que las ramas sin ver la raíz te digo y ahí no hablo como secretario puedo hablar como secretario son tres temas importantes para el presidente de la república un presidente que por primera vez en la historia tiene el gabinete más diverso y de mayor equidad de género de la historia del Ecuador quiere decir que no le conocía bien a su binomio que le escogió al apuro la elección fue el apuro o me equivoco no sabía cuál era la fecha de la posesión del presidente una semana antes eso es culpa del presidente Novoa no sabía cuándo se convocaban a elecciones no se sabía cuáles eran las condiciones de esas elecciones existió el debate si la equidad de género en la papeleta se debía aplicar en esta que no era una nueva elección sino del término del mandato entonces usted coincidirá conmigo que la escogió al apuro por favor por favor fue una elección apresurada no es que nos apresuramos nosotros los ciudadanos o los candidatos fue una elección con plazos que se cambiaba me parece chistosísimo como tratan y es el trabajo del señor de moldar de acomodar las piezas a ver lo mejor es reconocer pero aquí veo todavía esta intención del presidente de la república a través de sus voceros en este caso del señor secretario de comunicación esta tozudez de no reconocer de quedarse ahí necios de no dar tregua de decir que no cuando eventualmente hay una clara falla hay un claro error al momento de elegir a la señora Abad o sea se equivocaron se equivocaron tremendamente no nos pueden decir lo contrario entonces aquí vemos como una contradicción verdad no esto no es así no es que si es así se equivocaron horrenda y tremendamente mis disculpas a la gente que está haciendo una llamada telefónica no puedo contestar soy en vivo y en directo a ver no podemos tapar el sol con un dedo ok esto sería improcedente a la señora le escogieron al apuro punto pare de contar ok y todavía y hay más sino que no hay video cuando le preguntan si quien recomendó al binomio esa y la respuesta fue que fue una fue una elección de plazos cortos o sea no terminan de certificar no termina el secretario de como de completar la información le preguntaron si hay un boicot de la mesa chica del presidente con otros funcionarios del gobierno como habló la vicepresidenta carminiani gafter etc etc dijo el señor secretario yo no estuve en campaña no creo que sea cierto y yo me refiero a los hechos es que los hechos es que realmente hay una fractura hay una frisura hay una ruptura los hechos son esos los hechos que ustedes no quieren ver porque ¿cuál es el temor de aceptar que efectivamente no tuvieron el tiempo para poder elegir a una candidata ahora a mí lo que me da a entender es que esta candidata la señora Abad fue puesta porque por último por equidad de género tú pones a una mujer porque así tocaba pero completamente de tu confianza sea quien sea entonces no tendremos vicepresidenta hasta el 2025 le preguntaron la vicepresidenta tiene y ha manifestado sus intereses su conocimiento en los temas de israel la acción de que vaya de embajadora a israel fue conversada y yo pienso que lo cumplirá con oronabilidad esas son las funciones que el presidente le asignó las funciones mías son de comunicación las de cada ministro son específicas ¿cuál es la función de la vicepresidenta las que las que el presidente le otorgue? en ese sentido cuando aceptas un trabajo aceptas las condiciones es que no le queda de otra opción dijo el entrevistador ¿cómo podemos resolver el conflicto entre israel y palestina? o sea una de las cosas que también llama la atención es cuando la mandan a la señora a que supuestamente alivie eso cuando no se ha aliviado nunca ¿ok? la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía pero el gobierno anuncia que hay un plan secreto para combatir la inseguridad ¿cómo generar confianza a la gente que ha estado acostumbrada a que le digan que hay un plan pero que no se evidencia igual que Lazo? el primer caso dijo el primer paso de cualquier acción de seguridad es establecer a las personas que van a hacer cargo de este plan de seguridad ese plazo es sumamente complejo porque involucra el cambio de las cúpulas castrenses ese primer paso es complejo muy importante y se lo ha realizado con la cúpula castrense y policial cada una de las personas están que tienen su propia propuesta serían absolutamente autoritario y en mi opinión poco profesional que estructuren las nuevas autoridades militares y les impongan los planes están conversando con cada uno de ellos compaginando haciendo todas las informaciones necesarias para hacer los anuncios en torno al personal de seguridad que todavía no tiene todavía no tiene seleccionado al personal completo de seguridad bueno ahí estuvo nuevas fechas mis queridos amigos nuevas fechas nuevas fechas este sábado este sábado este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre regresamos con un pillolín en navidad en la ciudad de Quito Casa Toledo Teatro Casa Toledo ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y por supuesto en internet en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito un pillolín en navidad este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre nuevas fechas ahí te veo